Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de este su reportero y su amigo Mario Guevara, como siempre, dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Espero que estén teniendo un día jueves maravilloso y pues bueno, ¿verdad? Que se llegue el fin de semana ya casi para disfrutar al máximo y sacarle provecho a la vida, ¿no? Ahora que ya se comenzaron a conectar, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy. Tiene que ver con una tragedia pasional, una situación de celos infundados que terminó en tragedia, que terminó en una desgracia de las peores que puede existir. Fíjense que aquí en el área de Gainesville, en el área de Gainesville, en el estado de Georgia, hay un hombre que es muy reconocido, Clemente. Él ha trabajado para varias polleras en la localidad del condado de Hall y pues obviamente mucha gente lo reconoce, mucha gente ya es popular el señor. Pues este señor resulta ser que viajó a Carolina del Norte de noche el pasado 9 de diciembre. Sí, 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 el pasado 9 de diciembre. Y la madrugada, fue la mañana del 10 de diciembre, pues interceptó a su exmujer. Él tiene 61 años de edad, su exmujer tiene 33, la interceptó y la vio con el nuevo, pues el nuevo amor. El tipo no soportó esta situación, sacó su pistola, primero lo mató a él y después lo mató a ella. Básicamente, bueno, ella murió en el hospital realmente después de los disparos que le pegó, pero fue ingresada de gravedad. Y es una tragedia horrible, es una triste desgracia que sin duda alguna ha dejado dos niños sin padre y sin madre. Porque la señora Antonia ya pasó a mejor vida, espero, y el señor va a pasar todo el resto de su vida en la cárcel. Así es que al final de cuentas, los niños se quedaron sin papá y sin mamá. Qué triste realidad. Y todo por celos, celos infundados, celos que hasta cierto punto, ¿no? Cualquiera diría, se puede resolver dialogando entre dos personas civilizadas, dos personas maduras. Pero no siempre es así. Hay ocasiones en que puede más, pues, el despecho, puede más el hambre de venganza. Y eso termina, pues, atrayendo desgracias, ¿no? Atrayendo cosas duras. Qué triste, triste realidad. Así es que, bueno, mi gente, esa es mi crónica de este día, Mundo Hispánico. Y ahí están los detalles, ahí están los pormenores. Vean el enlace que les acabo de poner, donde está la fotografía del señor. Ahí están todos los pormenores, cómo fue. Él creyó que tenía una buena coartada y que al regresar de Carolina al Norte nadie iba a saber lo que había hecho. Pero se equivocó. Ahora la policía cuenta con tantos avances tecnológicos que al final de cuentas lo llevaron rápidamente a dar con este señor, que en Carolina del Norte también era conocido, pero con otro nombre. Y ahora aquí en Georgia, como Clemente, su verdadera identidad, ya está preso. De hecho, ayer mismo lo entregaron a las autoridades de Carolina del Norte, al condado de Johnson. Ya él ha de haber llegado para allá, ya está en la cárcel, fichado, procesado por homicidio doble, doble asesinato y asesinato premeditado. O sea, lo planeó. No es que se dio en un momento de cólera, en una pelea, en un accidente. No, lo planeó y lo llegó a matar. Eso es lo que dice la policía, por el cual podría enfrentar hasta la pena capital. Así es que así están las cosas, mi gente. Cuídense mucho, su amigo, su reportero Mario Guevara. Todos los detalles en este enlace, por favor, vayan a darle clic y compartan este video. Hasta la próxima. Que Dios me los bendiga.